Bueno Tigris, se te ve feliz con esta situación, esta oportunidad de pronto que te da la vida de estar al frente de San Martín. Sí, por ahí reiterativo las posibilidades de los programas que estuve con todos ustedes y algunos colegas de ustedes, el momento que estábamos viviendo, complicado familiarmente, pero bueno, llegó en la semanita después, llegó esta alegría, esta satisfacción y más allá de lo importante que es volver a nuestra casa como se identifica, muy contento de que me den esta posibilidad para colaborar para que San Martín siga en el buen camino. ¿Cuántas veces Miguel Amaya enfrentó a San Martín? Y varias veces, tuvimos varios partidos en contra y era complicado, era complicado venir a Ciudadela, saber que estabas de la vereda del frente, pero bueno, eran minutos que le dedicamos en este caso a la institución que en su momento estábamos trabajando, pero era complicado, en verdad era complicado venir y saber que tenés tu casa de enfrente. Analicemos un poquito desde el arco, tenés dos arqueros que han mostrado cierta regularidad, los dos han tenido un nivel aceptable cuando jugaron. Diego Pave y Lucas Solio. Y ahí te va a ayudar tu hermano, el arquero, el Dani Amaya. Porque vos los de trabajar, los pibes, Lencina son chicos, los de trabajar y están para jugar, están en condiciones de jugar cualquiera. Está bien. Yo creo que más allá de la predisposición al trabajo, tienen condiciones. Se le puede enseñar al arquero, y voy a ser puntual, el caso de Lucas Solio, me parece un arquero excepcional, pero que para mí tiene problemas con la pelota en los pies. ¿Se puede trabajar en ello? ¿Se le puede enseñar en eso? Sí, siempre vas a aprender, José, siempre. Y cuando tenés de pronto, eso sí, enseñar no enseña cualquiera, ¿no? Tiene que tener una predisposición, un mensaje que le llegue. Sea claro. Y saber, ¿viste? El concepto tiene que ser claro y que de pronto, de pronto el futbolista tiene que entenderte qué es lo que de pronto vos querés que yo me jode. Una cosa es decirle, como decía Capa, hace esto, y otra cosa es explicarle cómo querés que realmente haga lo que le estás pidiendo. Bueno, seguimos, línea de cuatro, dice el Tigre. A ver, ¿qué tenemos? Varios lesionados ahí, ¿no? Sí, defensa, si bien teníamos una buena defensa, vamos a decir, lamentablemente por la lesión de los pibos, que son dos muy buenos jugadores, que uno por ahí ha tenido la posibilidad de seguirlo. Escolar y trivino. Claro que son dos jugadores muy importantes, y titulares, que son chicos que han jugado siempre, tienen el roce de nivel mínimo, mínimo del nacional, y eso es bueno. Lamentablemente, vamos a decir que un poquito el lugar más flojo, por lesión en este caso, que San Martín no va a estar sufriendo. ¿Buscaría salidas, proyección por los costados, con el 3 y el 4? Y hay que buscar, o sea, que se agregue. Nosotros le llamamos en el medio zona de juego, zona de gestación de juego, donde constantemente un marcador de punta se asocia a la zona de juego, como identificamos nosotros. El chico Martínez pronto lesionado. Sí, tiene el problema del hombro. Son chicos que va a ser difícil que puedan llegar para... A ver, está Fabián García, Pablo Vergara puede jugar. Por izquierda. Por izquierda. Está Fabián García, puede jugar por derecha. Bruno ha demostrado que puede jugar por izquierda. ¿Por qué? Perdón. Bueno, es lo que hay, José. Pero no, pero no inventemos. Que a usted no le guste. No, no, no. No es que no... Ahí está el error, Miguel. Él cree que yo digo, Fabián García no puede jugar de cuatro, es porque no me gusta Fabián García. No, yo creo que no es la posición que Fabián García conoce. Además, al igual que Bruno Lescano. Tienen una posición desde el inicio de su juego, más adelante, que lo quieran inventar como lateral por derecha, como lateral por izquierda, es otra cosa. Yo, particularmente, no creo en la polifuncionalidad del jugador. Cada uno tiene su puesto. Se puede tener un pequeño corrimiento, pero más allá de eso no. Seguro. Bueno, como centrales, Oviedo y Loeshworth están. Sí, sí. Están meticos, que vino Matiuso, ¿se llama? Matiuso. Bueno, vamos al medio, Tigre. Vamos al medio, es la zona importante donde se comienza a gestar el juego. Sí. Una de las carencias que los hinchas y los periodistas por ahí veíamos en San Martín, que no había mucha gestación, fluidez, volumen de juego en el medio. ¿Cómo se maneja ahí? Y con trabajo, más allá de vemos cómo están en condición, en este caso, la zona, justamente, como mencionaste vos, la zona de juego. Y tratar de tener mucha movilidad. Yo creo que es la forma en la cual se puede hacer daño. La idea es defendernos con el balón en nuestro poder. Tenencia de pelota. Y obviamente eso va a depender mucho de los volantes. Bueno, volante. ¿A quién tenés? Al Arenero López, que puede jugar por delante. Titular y discutir. Para mí no. Pueden meterse un punto en el medio. Está Beraldi. Los cinco, Tigre. Ahí está la crítica mía, al menos al proceso anterior. El doble cinco de marca, en condición de local, cuando necesitas ser agresivo y tener dos que corran y marquen, no es como un desperdicio. Es un punto de vista, ¿no? Porque estoy hablando de Pérez y de Lucas Rodríguez. Doble cinco de marca. Lo mismo que criticaba Atlético cuando jugaba Zárate con Yuvalé. Dos cinco de marca de local, a mí no me cierra. Pero el problema tuyo, Tigre. ¿Qué sí? Sí, ¿no? Vamos a ver. Si bien adelantarnos por ahí lo que va a ser el día de mañana en adelante, en cuanto al trabajo de una idea táctica o agregarle algunas ideas en lo que venían desarrollando, eso lo vamos a hacer en el día de mañana. Pero lo importante es que ellos estén bien, estén convencidos de lo que nosotros vamos a intentar agregarle, como dijimos recién, y obviamente también corregir algunos conceptos, los que de pronto nosotros creemos que hay que mejorarle. La idea es, vuelvo a reiterar, mayor parte de los 90 minutos jugó en el campo rival y efectividad que gracias a Dios en los delanteros la tenemos. Así que la idea es esa. Hay jugadores que van a ser considerados y tenidos en cuenta, Tigre, que no estaban últimamente en los planes del técnico anterior. Me estoy refiriendo a Hernández Camilo, a David Robles. David Robles también, el volante. Tenemos 40, somos un plantel numeroso. 45 pibes lo que son. Hay material humano entonces. Entonces todos van a tener chance. El pibe que lo vimos talentoso, el chico Rizzo. Rizzo. ¿Puedes llegar a tener una chance de ser el enganche? Sí, porque no sé. ¿Te gusta jugar con enganche o no? Y somos la idea, sí, sí, somos la idea. Yo creo que partiendo de la base hay que tener uno que intente jugar, por lo menos intentar jugar y de acuerdo a eso le vamos a buscar a alguien que tenga movilidad para que eso, el juego justamente que nosotros queremos se lo pueda desarrollar. Pero es un pibe como la mayoría que van a tener chance de pelear entre los 18. ¿Estás tranquilo Miguel con el tipo? Sí, sí, la verdad que pasó el sofocón, José, de la llegada, de la ansiada en sí, espera de tener la llegada. Estoy bien, estoy convencido de lo que creo que tenemos que hacer, convencido, mucha fe que esto va a seguir funcionando como lo venía haciendo y a la vez también reconvencido que podemos llegar al objetivo. ¿Te gustaría debutar como local o ser visitante? Sí, es decir, sí nos gustaría de local, pero nos tenemos que preparar para lo que de pronto en cuanto a la organización de los torneos no dé esa posibilidad de jugar, de visitante, de local, tenemos que estar preparados. Pero sí me gustaría de local. Son 10 partidos, 5 de local, 5 de visitante, no hay vuelta. 5 acá y 5 afuera y lo tenés que ganar. ¿Puede salir, en esta instancia de partidos importantes, puede salir a relucir ese peso específico que implica la camiseta de San Martín, la historia del San Martín? Vos que la vestiste. Yo creo que los chicos ya lo han mostrado, lo han demostrado, más en los momentos críticos y creo que estuvieron bien, tocaron partidos importantes y todo depende del grupo. Y gracias a Dios en ese grupo hay un porcentaje importante que lograron objetivo en San Martín y yo creo que eso al entrenador mucho le ayuda. Bueno, completemos el panorama de lo estrictamente futbolístico Tigre. Adelante, arriba, es lo que nos faltaba, nos quedó pendiente. Sí. Y justo en el tema tuyo, vos fuiste delantero, goleador. ¿Cómo visualizas al panorama en la parte de arriba? Bueno, el ratón Ibañez, nosotros dijimos a lo largo del torneo, fue el jugador diferente. Jerarquía superior a los demás, incluso de la categoría, de la división. No hay mucho delantero como el ratón. ¿Y cómo los demás, cómo están? Para complementar. Están muy bien. Recordá que tenés a Valborín, que para mí, además yo lo dije personalmente, que para mí es un privilegio tener un plantel y tener delantero de la talla de ellos. Chicos que lograron años jugar en primera, que eso es muy importante. Yo soy de la idea que siempre, no cualquiera juega en primera. Y yo, gracias a Dios, hoy tengo la posibilidad de tener futbolistas que han logrado eso. Tener el Ibañez más chico también, que tiene cosas importantes. Núñez que lleva refuerzos. Después hay otros pibes más que se están recuperando. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Muy veloz. Hay encadores importantes. Que eso al entrenador le da la posibilidad que se puede tener contundencia. No me nombraste a Nico Herrera. Aunque difiera acá con mi compañero. Si bien nosotros, la idea de Nico es buscar una posición en la cual nos haga, nos sea útil. Un pibe fantástico que nosotros conocemos, los hinchas de San Martín lo conocemos, nos dio mucha satisfacción. Nico puede ser media punta, delantero. Y para el grupo es muy importante. Tenés jugadores como Nico, como lo ves, los pibes siempre están mirándolo, de qué manera manejan los grupos. Y bueno, por ahí uno que ha tenido años también de referente, líder en un plantel y capta rápido quién le puede ayudar al entrenador. ¿Y cómo está Nico físicamente? Está bien. Está bien para jugar. Está bien, creo que se recuperó de una dolencia que tuvo. Ojalá. Lamentablemente él... Sí, siempre le perjudicó. El mismo caso de Waldo Grandán. Y Grandán también que hizo un buen partido. Ah, está Waldo también. Tenés buen plantel, Tigre. Tenés un plantel para pelear. Tenés un plantel lindo, interesante. Y está bien un grupo. Es lo más importante. Eso no es fácil conseguir armar un buen grupo. Y eso yo creo que es mérito de Damián.